Doctor, doctor, tengo un problema. Ya lo sé. Estábamos a punto de irnos todos a casa muy contentos. Un día más de trabajo en los estudios de Lateral TV. Pero, ya saben que no me gusta decir nombres. Fue de uso, fue de uso, fue de uso. Sí, aparte irónicamente fue de uso. Y la verdad es que el señor Don Pontón siempre es muy cuidadoso con todos sus aparatos eléctricos. Pero por ser cuidadoso con este, se terminó fregando. Y en una de esas, en una de las de electrónica, que son micrófonos y venden cables y esas cosas. Bueno, en esa empieza con S y acaba con M. Bueno, pues había uno. Había un eliminador universal. Pero tenía, me preguntó el, 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 el que nos atendía, ¿no? Nos dijo, oye, pues, ¿qué, qué modelo es tu máquina? No, pues, Dell Inspiron 6400. Pues, le quedaba todas las Dell, menos las 6400. Morphe, Morphe nunca, nunca se equivoca. Entonces, el problema aquí, como lo vemos en pantalla, en sus monitores. El problema es que, sí, digo, ahí está el cable gris, que ese no tiene ningún problema. Pero hay unos hilitos que es, bueno, pues hay unos hilitos de metal. ¿Pues ya lo prendiste así? Que eso, sí, no lo prende. No lo prende, no lo prende. Tienen que hacer, tienen que hacer contacto. Este, este pelito de metal que está aquí zafado. Con los de adentro. Entonces, si no, no prende. Pues la onda es tratar de abrirlo. Que, se ve, que abría. Ahí hay unos... Sí, está medio violento, ¿eh? Ahí hay unos desarmadorazos. Ok. Aquí, pues, por acá. Y aquí ya no cerró de plano. Y ya no cierra. Ya le di un poco en la torre. Pero entonces, me da miedo ya ahora abrirlo. Porque, como no encontré eliminadores, no vaya a ser que de plano no encuentre. Y en la página de Dell no los encontré. Tendré que hablar por teléfono y preguntar y tal, tal, tal. Seguramente, seguramente te lo venden en Dell. Se me haría ridículo que no tuvieran una reflexión tan obvia como es el milagro. No solamente porque se rompa, sino porque es la parte que más se pierde. O sea, como lo dejas ahí conectado, la dejas o a veces... Y de hecho, creo que hasta te venden, ¿no? Cuando tú compras uno de laptop nueva, te ofrecen uno o dos. Ajá, exacto. Medio navajearle esto. Medio navajear esa parte de plástico. Tratar de sacar de ahí mismo los alambrecillos plateados. Los pelitos estos que se ven ahí. Y después tratar de hacer el amarre. Con mucho cuidado. Porque se cortó el... Mucho cuidado. No es que te presione. Pero tiene que ser con mucho cuidado. Porque si te lo llevas tantito, el gris... Y ahí sí, se murió por siempre. Ahí sí ya no fue. Game over. Después de hacer unos cuantos cortes con esta ultranavaja... Pues ya estamos pidiendo aquí hacer el amarre. Ahí como ven, digo... Igual no se... Uy, ya se me zafó. Que esto va a ser temporal, por supuesto. Estoy obligado a comprar otro adaptador de corriente, eliminador de baterías. Porque esto no va a durar así... Pues ni un mes. Entonces... No, no, no. Y aparte esta sí es de chamba, ¿no? Sí, esta es de chamba uso diario. La parte que está pegada a la caja reguladora de corriente... Están muy cortitos los pelitos, entonces... Es probablemente lo que se rompió, ¿no? Exacto. Entonces es muy difícil hacer un amarre. Y de todas maneras estoy trozando el cable principal de corriente. Entonces, pues... Esto también, pues... Un par de días también truena. Entonces hay que tenerle ahí como cuidado. Y por supuesto a la hora de usarlo... Pues no... Para chorrarlo... Ni... Y ponerle mucha cinta de aislar. Y soldarlo, ¿no? Pero podemos hablarle al amigo Monch... Ah, que tiene ahí el su... Que él ya sabes que tiene todo, o sea... Por supuesto. No hay algo que el señor Monch no tenga en su casa. Es más, tiene uno igual a este, la verdad. Sí, esa es la verdad. Tiene uno igual a este. Tiene uno igual. Sí, realmente lo... Oye, ¿y el de la XPS? No, el de tu XPS... Es más grande. Es más grande. Claro. Tiene otro amperaje. ¿Sí se acuerdan de mi XPS, amigos de la Tera, que la destruimos en nombre de la ciencia? Hay partes por ahí. Hay partes por ahí regadas. Todavía las estoy vendiendo, ¿eh? Fue un éxito. Ya prendió LED verde. Eso quiere decir que ya funciona. Claro, hay energía. Sin embargo, vean esta maraña de cables que... No se ve muy bien allá abajo, pero bueno, es el... No, no, no es... No creo que sea lo adecuado, ¿eh? Quedarle un tratamiento. Es más... ¿Harta cinta de aislar? Harta cinta de aislar, sí. ¿No moverlo mucho? Sí, no. Y este... Pues comprar uno nuevo, ni modo. Y comprar uno nuevo. Para estas cosas, sí, no... ¿Cuál fue el final de este cuento de desastre? Mi obra maestra ha quedado. Ni se nota, está como nuevo, ni hecho a mano. Nada más. Hombre. Trabajazo de maestro artesano. Qué barbaridad, mira, el cable aquí bien metidito para que no se llegue a trozar otra vez. Claro, que no se esté moviendo, ¿no? Que no haga el fitileo. Para que funcione de por vida. Yo le doy una garantía de por vida a esta reparación. Yo espero que sea de por vida, pero la verdad es que le doy dos semanas. Porque sí le hace mucho trabajo, man. Ni modo. Sí, sí. Hay que comprar uno nuevo. Esa es la verdadera solución. Pero bueno, por principio, la neta, ahí está, ¿no? Y si prende, ahorita hay que prender la neta para ver que todo funcione bien. Uno más. Está prendida. Está funcionando. Y aquí está que no está utilizando la batería. Bueno, pues ahí nos vemos. Recuérdense que nos pueden bajar en su celular y compartirnos con alguien más por medio de Bluetooth. Es gratis y sencillo. Gracias.